Hola queridos y queridas estudiantes, esperamos que todos y todas estén muy bien en sus hogares. En el último desafío dado por el programa de integración escolar, los y las invitábamos a que se grabaran realizando uno de sus pasatiempos favoritos, tal como lo hicieron sus profesores y profesoras, el profesor Cristian, la profesora Yasma, el profesor Andrés y el profesor Juan Pablo. ¡Exacto! Es por eso que hoy nos encontramos de nuevo para revisar los vídeos de los niños y de las niñas que se atrevieron a revisar nuestro proyecto. En estos nos enseñan los hobbies que han estado realizando durante todo este tiempo. Creo que deben estar muy entretenidos, así que los invitamos a disfrutar de ellos. ¡Pongan mucha atención! Hola, a mí no me encanta hacer nada de andar en piscis. y antes de empezar de andar en sillas. ¡Hey! ¡Andaleayı! Hola niños y yo voy a amar una pieza de ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Mi nombre es Tamara! ¡Y este es mi juego de bailar con cita! Hola, mi nombre es Bastián Foncote, de segundo base, donde pasan tiempo a jugar la pelota. Hola, lo más que me gusta hacer a mí es andar en muertos. Y lo segundo que me gusta es tocar batería. Adiós. Ya les mando este video diciendo mis pasatiempos favoritos. Mis pasatiempos favoritos son dibujar. Miren, en el programa voy a hacer una mandalina y se las voy a mostrar. Y espérenme, ya regresé. Es una ventanela de unicornio. Y por eso me gusta dibujar y creo cosas nuevas. Y también me gusta hacer figuras con bloques porque me ayudan a aliviar a mis pruebas. Les voy a hablar hoy sobre mis hobbies. Mi primer hobby es dibujar y pintar. Aquí yo ya había dibujado un algodón de azúcar y un cóctel. Y ahora voy a repintarlo. Y aquí ya lo terminé de colorear. Aquí lo coloreé con rosa, morado, verde, rojo, otro verde pero oscuro, celeste y naranja. Y ahora voy a mostrarles otro hobby que tengo. Bueno, este es otro de mis pasatiempos. Hoy les voy a decir lo que hago en casa. Lo primero que hago en casa es dibujar. Ahí dibujé unos gansitos enamorados y acá abajo hay dos gansitos chicos. Y luego acá tenemos un rompecabezas de 300 piezas que ahora no lo voy a poner más porque tiene muchas piezas. Bueno, porque nunca lo he armado. Y eso sería. Me llamo Benjamín Manzor, voy en cuarto básico y estudio en el colegio Pueblo de Roca y mi hobby es tocar el piano. Y ahora voy a mostrarles mi hobby es pintar y dibujar. Este es un pingüino que hice y ahora lo estoy pintando. Vuelvo cuando ya lo termine hecho. Y aquí lo termino. Ahora yo, como mi otro hobby, es dibujar. Así que voy a dibujar una botella colina. Al tiro vuelvo con mi dibujo hecho. Ese es mi dibujo profesional. Y esos son algunos de mis hijos. Esto es lo que hago en mi pasatiempo. Hice estos barquitos. Hice estos monitos. Tengo muchos más, pero coloqué los más bonitos. Después le hice estos jarrones a mi mami. Después dibujé estos y los pinté. Y este es WALL-E. Lo tengo para guardar cosas. Lo que yo hago cuando me hago también es andar de bici. Mi pasatiempo en casa es jugar en bicicleta. Le voy a comer a los pollitos y un poco de pico. Aquí le voy a dar a comer a los pocos. Mi pasatiempo en casa es jugar con mi perrito. Como por ejemplo, hacer como correr con ellos, ver tele, también hacer cristalas de madera y muchas cosas más. Hola compañeros, soy Iker Emilio y les voy a presentar mi hobby. A mí lo que más me gusta hacer es ver televisión. Adiós. Mi nombre es Melissa Belén. Tengo 11 años, voy al colegio Pablo de Roca y en seco básico. Y mi hobby es hacer pulseras. Mi pasatiempo es leer. Hola, yo me llamo Consuelo Belén. También mi pasatiempo o hobby favorito es cocinar y hacer cosas ricas para mi familia. Este es mi pasatiempo favorito, andar a caballo. Pero qué pasatiempos tan entretenidos vimos en sus videos, niños y niñas. Los y las animamos a seguir practicándolos. Y además les agradecemos que hayan aceptado nuestro nuevo desafío. ¡Se lucieron! Incluso ahora, tengo muchas ganas de comenzar un pasatiempo nuevo. ¿Cómo pintas? Sí, tía Mayra. Al ver todos los videos, a mí también me gustó mucho un pasatiempo que fue patinar. Creo que volveré a intentarlo y agregarlo a mis pasatiempos. Bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho todos los videos, tanto como nosotras. Ahora nos despedimos, cuídense mucho, un abrazo a la distancia y ¡nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!